buenas mi gente un saludo tengan como están hacer y hoy vamos a estar haciéndole la vídeo reacción a este estreno otro más de los de carol y otros palos mundiales eso de lo que da así que vamos a ver que trae este este tema de carol hobby on the drums cairo hay mamacita vamos a ver que trae hito así que no vamos a hablar mucho cuáles se de suscribirse dale a la campanita compartan de amor la y así me apoyan gracias por el apoyo gracias por todo no vamos a hablar tanto vamos a ir directo al grano como dice el dermatólogo vamos allá mamacita está empezando como una onda así tú sabes como los barrios eso es así tiempo indígena de soy mamá no sé si es el alcohol lo que me tienes confesando esto que estoy sintiendo desde hace rato ya me gustó esto como está empezando sé que el amor no estaba en el contrato pero te pasa igual yo te lo noto también jure que no me iba a coger de ningún culito hay mamacita que clase barra más dura y por lo que estoy escuchando esto está empezando como onda tecno algo así hay mamá oh qué duro le quedó esa barra lo de bandido fresco yo te lo quito yo escuché bien esta prima es una salvaje parcera esta prima es una salvaje está cada vez que saca un palo eso es mundial viral descomunal oiga pero esa barra ese palabreo te quedó brutal la mía vamos a escuchar bien esto oiga esta si vino durísima en el palabreo en este tema yo solo quería una noche para quitarme las ganas que le tengo oiga pero por lo que escuché en este canto aquí déjenme saber en los comentarios pero yo no me quiero equivocar esto como una onda flamenca o como una onda así como cantas rosalí si no me estoy equivocando porque lo estoy escuchando bien oye pero le queda muy bien que lindo le quede ese canto esa melodía aparte esta prima tiene una voz en el timbre es un animal indiscutible qué clase tema esto más rico no quiero saber de ninguno más me siento muy bien con lo que tú me das o sea se siente feliz con lo que el hombre le brinda yo te quedo durísima y la mía pero se quedo en blanco egipto disculpen mi gente cuento que tal ay mamá mi amiga me dice que eres medio perrito que duro te quedo eso ahí la mía ok yo escuché bien vamos a escuchar aquí ay mamacita esta yo creo que vino también con el palabrero explicitón durísimo mamá ok no estoy enamorada pero falta poquito o sea lo que le falta es un tim para llegarle ahí al corazón ay mamacita que duro está esto está durísimo este tema esta interpretación que rico está esa pista ese vi o sea yo te lo noto también que estás enganchado estás enganchado con Karol G ay mamacita que duro está este tema estas barras están durísimas yo te lo noto también yo te lo noto también que duro quedó este vi está pista o como diablo que rico está esto descomunal quedó eso bueno mi gente me disculpen déjenme saber su criterio su opinión ahí en la cajita de los comentarios de este tema de Karol G de este estreno que para mí esto es otro palazo mundial Madreya Cairo así que acuérdense de suscribirse dale a la campanita compartan déjame un like si me apoyan gracias por el apoyo gracias por todo si eres nuevo viendo el contenido te invito a que te suscribas así la familia sigue creciendo nos vemos en la próxima chao